Activamente terminamos esta reunión como la tenemos previsto, planificada, de que las actividades educativas dentro de lo que corresponde al distrito de Covija se las está retomando a partir del día lunes. Vamos a empezar nosotros, ya el director va a coordinar con todos los actores educativos, entonces el tema es que ya empezamos en lunes. ¿Y uno de los horarios? Bueno, por ejemplo, la unidad educativa HD va a trabajar en Villacruz, el horario va a ser a partir de las 8 de la mañana, vamos a hacer un seguimiento por el motivo, vamos a ver cómo empezamos esta semana. De igual manera con Sofía Calpiñero va a estar en el colegio Antonio Bacadíez Primario, en el horario hay un poquito, hay una situación, porque Sofía Calpiñero, los niños estudian de mañana y acaban a tener que ir de tarde. Entonces vamos a someter esta semana a una evaluación con apoyo de los padres de familia, la junta escolar, el director distrital, para ver cómo funciona. Pero lo más fundamental para nosotros es que el lunes nos van a empezar las clases y en una forma normal, tanto para las unidades educativas afectadas como las otras que estaban en una forma activa nomás por el tema de los puentes, vamos a empezar todos el día lunes. Bueno, algunos niños han perdido todo, por ejemplo, los cuadernos, ¿cómo van a ser? Bueno, ese tema lo hemos visto también y muy importante tu pregunta, para estos niños del tema de la unidad educativa de educación va a haber tolerancia. Tolerancia en el sentido del horario, del ingreso al horario, de la misma manera en el tema de uniforme, en el tema de las tareas y también en el tema de poder participar en las unidades educativas, tanto para maestros como para los estudiantes. Entonces va a haber tolerancia en todo sentido, porque es una semana bastante difícil para nosotros como autoridad departamental, porque los niños se tienen que recoger de los albergues, el bus va a empezar a recoger también del cirabo muy temprano para trasladar a los niños a Villacruz. Entonces va a ser una semana, se puede decir, de una evaluación, vamos a ver cómo funciona, pero nosotros como edición departamental, la edición industrial y los padres de familia vamos a ayudar para que podamos empezar esta semana las actividades.